Eso también, obviamente. Son cuelleros. Su celular también. Ustedes habrán visto este módulo en diversas partes de Lima, en Mesa Redonda, en las avenidas principales de venta de chip. Sin embargo, hay personas que están utilizando esta misma fachada para activar chips a nombre de terceras personas, incluso hasta con identidades de personas que han fallecido. Así es como fue detenida Angélica Susana Aldana Zapata, de 41 años. Una mujer que aparenta ser vendedora de chips, pero en realidad daba estos SIM cards, suplantando otras identidades. Se identificó dos números que pertenecían a una persona que había fallecido el año pasado en la localidad de Cusco. Vale decir que estaban suplantando a una persona muerta. La policía halló en su poder de Angélica Aldana seis celulares, cuatro lectores biométricos y más de 1.500 chips de diferentes operadores. Todo apunta a que eran vendidas a extorsionadores. Esos son los chips activados. La hipótesis que sostenemos es de que esos delincuentes que van a ser llamadas extorsivas, que van a amedrentar, que no quieren ser identificados a través del uso de una línea telefónica, estén comprando estos SIM cards, estos chips. El coronel Luis Guamán explicó cómo es que operaban estas personas en la vía pública. Tienen ciertos datos, se consigue la huella de la persona que van a presionar como víctima, colocan un gel y lo colocan en el huellero biométrico que está conectado a la reniec. Aparentemente, no habría ningún control en la venta de los chips en la vía pública, tampoco en la compra masiva de ellas. Estas empresas de proveedores de servicios telefónicos tercerizan sus servicios y le dan los chips para que otra empresa venda estos chips. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Lamentablemente no cumplen los protocolos y parte de esos chips son distribuidos a personas que venden en la vía pública, como en este caso, en este módulo. Por su parte, el general Carlos Céspedes, director de la DIRINCRI, recomendó a los ciudadanos no comprar este producto personal en lugares informales y mucho menos en la vía pública. Las personas cuando vayan a comprar un SIM card y utilicen todo ese protocolo, a la hora de activar a través del lector biométrico su huella, solamente lo hagan una vez. Si lo hacemos en vía pública y le dicen que no ha sido captado totalmente y vuelven a pasar, es señal de que pueden estar comprando más chips del que se va a llevar el que va a comprar. La policía no descarta la hipótesis de que Angélica Susana Aldana Zapata esté involucrada en una organización criminal y que se dedique a esta modalidad. Asimismo, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología advirtió que seguirán interviniendo otros módulos similares en puntos estratégicos de Lima. Gracias. Gracias.